Seguimos revisando señores el resultado de las ventas de los diferentes modelos. Como siempre digo, es uno de los principales objetivos de los fabricantes. Antes de seguir con la nota, les recuerdo que si vive aquí en los Estados Unidos, específicamente en la Florida, y necesita un seguro para su auto, le podemos ayudar. Trabajamos actualmente con las mejores compañías del mercado y con precios muy competitivos. Y ya tenemos el resultado de los primeros nueve meses de este 2022 y muchos preguntan si Ford ha perdido el primer lugar que mantiene desde hace muchos años. Antes de responder a esa pregunta, quería hablarles un poco sobre la F-150, uno de los modelos que más vemos por las calles aquí en Estados Unidos. Esta camioneta de tamaño grande fue levemente rediseñada para el 2021. La cabina fue mejorada y llegó el primer modelo híbrido. El manejo de la F-150 mejoró, aunque muchos piensan que no se compara con la Ram 1500 y la Chevy Silverado 1500. Todas las F-150 vienen de serie con la advertencia de colisión frontal y frenado automático de emergencia con detección de peatones. Y respondiendo a la pregunta de si la compañía se mantiene como la reina en ventas, la respuesta es sí. La automotriz sigue siendo la que más modelos ha vendido hasta el momento. Aunque tuvo un descenso en sus ventas de un 12.63% en comparación con el mismo periodo del año anterior, logró entregar 467.307 unidades. Consumer Report le da una puntuación de 60 en una escala del 1 al 100. Y atención porque el modelo 2022 tiene 8 llamados a revisión. Los propietarios pueden visitar la página de la Administración Nacional de la Seguridad del Tráfico en las Carreteras, la NHTSA.gov, para más detalles. Bueno amigos, si les resultó interesante la información, compártanla y como siempre la invitación para seguir encontrándonos en esta misma plataforma con más noticias de la industria automotriz. Chao, cuídense mucho.